Entonces amigos de El Salvador y sus aventuras, aquí andamos en unos videos más turisteando aquí por las orillas del río Lempa. Con un gran pedazo aquí en los dientes. No te creo. De verdad. Espera, tío, dando el diálogo, espera. No, 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 no. Lo llevo al frijol. Vaya, estamos listos, estamos listos, estamos grabando, estamos grabando, ¿verdad? estamos aquí transmitiendo desde el río Lempa aquí con el camarógrafo Simón Villanueva les invito a que apoyen a El Salvador y sus aventuras también apoyen a Ponchito ahí con su contenido exclusivo ¿Tengo un canal? ya tengo yo dos canales socio de dos canales a mí me gusta esto bastante me gusta bastante ¿te gusta grabar? me gusta, me gusta, como te quiero decir convivir con demás personas que vean cómo es la vida cómo compartimos la vida aquí en El Salvador bueno, que las personas que están en Estados Unidos se recuerden o tal vez la gente de aquí mismo local se divierte un ratito porque grabamos personas que son bastante cómicas o tal vez se diviertan con las locuras que hacemos nosotros aquí no se le tienen miedo a la cámara pero por qué? y Don Santón no le tiene miedo? sí, pero por realidad no lo hace y Don Santón ni sabe que lo están grabando y es que ya están subiendo el palo como que ya llegó la noche te voy a dar con el palo y sabés quién hace la sombra? el que mató al palo el que mató al palo ¿cómo le mató al palo? el destino estas son como que brazas son las que te tiran mira yo lo digo que no está seguido bueno, y esto en los cheles en los cheles en los cheles ¿qué anda? mire, está con los pies cortados está esto es lo lindo me recuerda a la infancia ¿le recuerda a la infancia? es que yo los vi de los palos andaba así me crié yo pero los palos de cutuco pero los palos de cutuco ningún otro palo solo los de cutuco porque eran más tallos no sé qué habrá y ustedes? ¿y ustedes? ¿se jugaba a esa infancia? si si jugaba a esa infancia cuando estaba pequeño cuando estaba morrito morrito así cuando yo me jodía en cualquier palo yo como soy chiquito todavía no pues mejor o sea bueno yo yo bueno como 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 quiero explicar es una infancia es es porque soy pequeño pero ya tengo mis años yo ya ¿cuántos abril tiene ya? ya tengo 38 años no mentira está joven me los patello yo con dos ¿cómo voy para bajarme de aquí? tengo 38 años y ahí está modelando ¿qué onda? pues aquí estoy disfrutando una vida bien 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 sana bien 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 y 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 las hojas la trajeron y repartan hay un poquito para todos y repartir los vasos en el maletín que vale que vale que tiene y no le gusta yo no tengo palabras dijo rambito pero hasta rambito contó a ver me llega el modo rambo que no se enoja claro tiene que ser rama yo 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 no pierde ahí no vienen los platos copa y a la casa denle un vaso de sodo a la claudia y vamos a ir a la pizca reparto ustedes rambito ay dios santo porque no soy pobre es que sodo pobre por qué va a quedar gracias miralo para ti agarra tu perol un cielo sin sal por qué y yo le puedo hacer como la chacera dele allá a llansi por qué no voy pobre por qué no voy pobre una una fosotita ahí a echar otra vez y 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 pero este palo de mango ya no es duro también no tan fácil se lo va a acabar va a pasar varios años hoy está vergon alfonso hoy estoy vergon si no para el chambre si son buenos esperate copa va a ser fue chistop ahora va a ser la técnica tomé la soda ah si ahora vamos a practicar la técnica de nuevo copa para la pesca para la pesca la que vimos alla yo me voy a encargarte de andar en la atarraya aquí en el lomo y vos la careta vos la careta para echar que hago y echándolas va a tirar y echándolas va a tirar y los pescadores te quedan bien y que se pongan a chambrear y después se van a meter a sacarlas solo a 3 vellos así es la pescada si hay pero ni un churro trágica no estamos bien olvidados estamos olvidados y entramos allí al mini super hoy no estamos percones no es que no estamos así que digas que que pobre están estos diablos no pero que a veces se priva uno porque será se priva de la mente uno porque ni trajimos churros nada yo no pero que copa nada tampoco los piratichos si copa dormido si ando dormido si vos esta despertado pero ni modo ni usted lo dijo vamos a llevar algo en el piloto también se me privo la mente yo tengo 12 millones en la casa de aguacate de aguacate 12 millones de gotas de agua en el barril tal vez si yo te robé me aguacate mire el chando si me lo huevia este es el único que tenía para estar con la mañita que le voy a ir a chandito no ese chando que le pudo juego allí al chivical que seco que estaba allí si y a ver el hombre el barril llenito cuando hoy come baño no me quedo negrito negrito baño de carne ni modo ramos y para donde estaba el juego el norte quiero decir para donde se lo llevaba para allá donde va un factino estaba para bueno que estaba para todos lados porque no era no era era marella era marella era marella así le daba para todos lados los besitos lo guardan porque con él también vamos a tomar la sopa vas a hacer sopa voy a hacer sopa de iguaste ok ellos me la han probado la sopa de iguaste ahora me ofreció sopa de iguaste buena eh sopa ah si es buena rica me da sopa de iguaste si o sea de ayote de semillas de ayote si queda buena con huevito batido no nunca la he probado la he comido pues yo la he comido es buena que lleve huevito batido pero el iguaste el iguaste si ya me lo he comido pero en sopita no con en sopa de cangrejo y eso es rico ah si bueno miren yo los cangrejos si me dan asgo están en el quejara hierro amarillo que te da asgo eso es que parece yo me gustan por lo carnudos que son a mi no me gustan hay uno que es un gordito porque tienen un vergo de carne al chano dice que le gustan por las cáscaras adentro de las cáscaras adentro de las cáscaras una gordura que tienen es de los amarillos cuando están fritando no me gusta el olor que he hecho hasta las tripas me revuelven los que son buenos en sopa son los punches no los cangrejos los cangrejos son mas buenos para el trip porque los punches? porque los punches son mas buenos son mas carnudos o tiran otro sabor los cangrejos ya proba el punche usted? no ah si si ya lo comí si si a donde? cuando yo estaba trabajando en el puente allí en la zucuye en el puente la gorro hizo una sopa de punche que trajo la hermana de ella de la gorro la candi la candi esta en trajo saluditos a ella candi hasta san salvador a popa claro un saludo para ella saluditos allí echando también hasta allá hasta el rio jalalá en un barranco que esta que caja ok estamos tiga echando porque el tambien cuando nosotros en el barranco llegue a echar una buena creciente cuando cortemos allá en la presa vamos a estar o en el recodo de allá suerte que pueda nada es que no no vamos a estar en el recodo de la posa del porón de porón allí vamos a estar allí vamos cuando amanecamos no en un charral es el vecino que tengo no en un charral de esos van a quedar en un charral de estos en un charral de esos que va a dar enganchado ni dormidos ni van a arrocar lo que la boca llena mira que verde que verdecito se mira allá si estamos viendo el paisaje el paisaje estamos viendo el paisaje estamos viendo el paisaje habla como español en este momento estamos aquí a las orillas del rio limpa estamos viendo que Ponchi tiene un hipopótamo avanzado porque se puede parar dos vamos a estar tirando la tarraje un saludo para todos aquí toda la raza toda la centroamérica los estados unidos canadá todo el escarbadero todo el chirrión todo el chirrión y de verdad Simón antes de lo hacer pasaban anunciando el caserío y hoy informo que se cortará el seministro de energía en caserío la zuncuya el escarbadero el chirrión a ver a dónde será el chirrión el chirrión no sé el chirrión no sé a dónde nos vemos en el próximo video ahí estamos para todos ahí estamos gracias